Y este 6 de diciembre, la solución es la tarjeta del mapa de Venezuela con Claudio Fermín. Porque nace la esperanza para toda la nación. Y en Soluciones para Venezuela queremos eso. Queremos que Venezuela vaya juntas a hacer las rectificaciones que tenemos que hacer. A corregir lo que tenemos que corregir. Nosotros queremos el cambio, pero queremos el cambio para bien. Así que esta convocatoria que hemos hecho es una convocatoria que anuncia un triunfo extraordinario. En los caceríos, en los barrios, en las reuniones que hacemos, se presentan venezolanos de distintas vivencias. Unos que estuvieron o están en el PCV, otros que estuvieron o están en AD, otros que estuvieron o están en el MAS o en PJ, o son independientes y vienen a Soluciones para Venezuela, porque saben que este es un movimiento no para cerrarse, sino para abrirse al país. Que este es un movimiento no para la riña, sino para el entendimiento por los sectores populares. Y los sectores populares están regados por doquier. No son propiedad de nadie. Somos muy pocos más bien para atender sus necesidades e invitamos a otros a sumarse a esta alianza en la tarjeta del mapa de Venezuela. Ahí cabemos todos. Así que cuenten con nosotros, cuenten con una asamblea nacional para legislar para ese país que es distinto, que están desmantelados sus servicios públicos, que su economía está en las cifras más bajas, que están amenazados por un bloqueo económico criminal para ese nuevo país, para ese país caracterizado por el conflicto, por la frustración, por el desentendimiento, por las decepciones. Nosotros damos un paso adelante diciendo que sí podemos hacer un cambio de manera cívica, que sí podemos promover el cambio entre todos y que lo podemos hacer con acuerdos, con inteligencia, con venezolanismo. No, nosotros queremos que el país le saque provecho a la nueva asamblea nacional y no que ocurra lo que hasta ahora hemos padecido. Ni una sola ley se sancionó en cinco años. Ni un solo acuerdo por Venezuela se suscribió en cinco años. 42 ministerios y vicepresidencias, PDVSA, el CENIAD, las gobernaciones, la alcaldía, mucho poder. Y de este lado, muchísimo poder. Se jactaban del señor Almagro, del señor Trump, que está de salida, de la Unión Europea, del Grupo de Lima, del TIAR, y todos esos poderes, ¿para qué sirvieron? ¿Para qué sirvieron? ¿Le sirvieron a nuestro pueblo? No, hay otras maneras de dirimir las diferencias. Pero ese conflicto, esa hostilidad, esa confrontación extrema que busca aniquilar al contrario, fue una burla al país. Fue una estafa Venezuela. No nos dejó nada. Así que nosotros sí vamos por la calle del medio. Ni lo que se hizo de este lado, ni lo que se hizo de este. Vamos a buscar brindarle resultados al país, y por eso saludamos este encuentro. Este afortunado encuentro de los sectores populares no es suficiente. Sigamos avanzando en estos 18 días que quedan, para que tengamos un triunfo, para que integremos una Asamblea Nacional que se parezca a Venezuela. No una Asamblea Nacional de Cogollos, una Asamblea Nacional del transportista, del ama de casa, del comerciante, del docente, del agricultor, del activista de base. Esa es la Asamblea que queremos, y esa es la Asamblea que vamos a lograr, votando por la tarjeta del mapa. Yo los invito, respetuosamente, a todos los venezolanos, en nombre de redes, en nombre de soluciones, en nombre de Juan, en nombre de Cristian, de Rafael Ángel Marín, en nombre de Ricardo Rojas, de Senaida, de todos nuestros candidatos, los invito respetuosamente, consideren esta opción. Esta opción es clara, es una opción pacífica, es una opción venezolanista que quiere al país, quiere unirlo, no disolverlo. Es una opción para el cambio, pero es una opción para el cambio para bien, el cambio con resultados, el cambio con soluciones, no el cambio con más divisiones ni con más conflictos. Así que los invitamos a votar el 6 de diciembre por la tarjeta del mapa de Venezuela. Muchas gracias. Y este 6 de diciembre, la solución es la tarjeta del mapa de Venezuela, con Claudio Fermín. Hoy renace la esperanza para toda la nación.